ve, mira, la proteína, una El día de hoy, en la casa de los famosos, Aleska decidió hacer arepas nuevamente Bueno, como sabes, es su don especial dentro de la casa, en la cocina, arepas Y bueno, pues Geraldine estuvo ayudando a Aleska y nos damos cuenta que quieren llevarse bien Después del conflicto que tuvieron ayer, después de que se aventaron en la alberca Y bueno, como sabes, Aleska está muy a la defensiva porque se dio cuenta de lo que Geraldine quiso hacer en el posicionamiento Y bueno, básicamente pensaban que se iría a Aleska, sin embargo no Como puedes ver, incluso vimos como Lupillo estaba dudando de que Aleska regresara una vez que él regresó Y Maripilli Y bueno, posteriormente a esto vemos a Geraldine de igual forma acomodando los platos Para servir posteriormente las arepas Mientras tanto, de igual forma, Aleska está en la cocina Como puedes ver, pues es evidente que también se va a abrir para la misión Y como puedes ver, ahí vemos a lo que es Aleska de igual con los huevos y demás Posteriormente a esto, la jefa ha dado un comunicado importante Y ha publicado Habitantes de X Esta noche vamos a sorprender a los habitantes con la visita especial del grupo firme Además, tendremos un nuevo líder en la casa Y sabremos qué repercusiones causó la salida de Cristina Todo esto y más hoy a las 7 por Telemundo Como sabes, ayer Nacho dio el comunicado junto a Jimena Pero sí, hoy llega la primer banda dentro de la casa Además, mañana miércoles es miércoles de sorpresa Y lo más probable es que entre otra familiar De igual forma, como sabes, el día de ayer Paulo le regaló un perfume a Romé Pues básicamente en son de paz Y bueno, pues ahora está conviviendo un poco más Paulo con Romé Es evidente que de algún modo Paulo va a buscar ahora sobrevivir Y mientras tanto, como puedes ver De igual forma, Lupillo ya está despierto Y vamos a ver lo que le sucede Así que recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video